La tranquilidad que reinaba en el municipio de San Alberto Cesar se vio alterada con el asesinato a mano armada de un hombre, según se pudo establecer. Arturo Feria Molina, de 44 años, natural de Barranco de Loba Sur de Bolívar, habría comprado una motocicleta y cuando se movilizaba por una de las calles de San Alberto, delincuentes armados lo interceptaron para robarle dicho vehículo. Al parecer Feria Molina se opuso al robo, por lo que el sujeto que tenía el arma en la mano le disparó hasta matarlo. El bolivarense era comerciante y viajaba en camiones de carga pesada y pensaba retornar con su familia hacia Barranco de Loba, pero la muerte se lo impidió.